Bueno, al final, gañar siempre es importante, pero muchas veces es mucho más importante, es decir, esto no surgió de nada, esto surgió del trabajo que estamos a hacer en los treinos día a día, de la perseverancia, de la responsabilidad de los jugadores, porque en muchas ocasiones más importante que el resultado es lo que ves en el día a día, es lo que te da seguridad o no, y creo que a ese nivel tiñamos ya la seguridad de que esto podía acontecer, probablemente ha sido el rendimiento más adulto que hemos tenido en toda la época, porque ha habido un muy buen equilibrio entre ataque y defensa, ha habido una muy buena lectura del jogo, en algo en lo que sabíamos que podíamos tener problemas, que eran los duelos, en las disputas, ha habido muchos momentos que en los 50-50 hemos estado gañadores, y a partir de ahí creo que es el camino que tenemos que seguir, sobre todo teniendo en cuenta que lo que trato fundamentalmente de eliminar del pensamiento de los jugadores, que es lo más difícil de los entrenadores, es el curto plazo, y creo que a partir de ahí el equipo está a entender que el trabajo no es para mañana, no es para la semana que ve, que tiene mucha carrera por delante, y esto lo que va a hacer es incrementar la competitividad del plantel. No fue una sorpresa, porque de hecho en el balneario habíamos puesto en el cuadro las dos posibilidades, teniendo en cuenta que contrapasos, el segundo tiempo cambiaron de sistema a 4-3-3 y les fue bien, a partir de esas bolas longas que controlan bien, esas segundas bolas que son muy fortes, y entonces estábamos preparados también para esas posibilidades. Enredasado a la segunda puestao es algo que no, ni tardo 20 segundos en pensar, porque lo que trato de inculcar a los jugadores es lo mismo que me aplico yo, cosas que no estén bajo nuestro control, no perdemos tiempo en pensar, nos tenemos que pensar en el trabajo de mañana y a partir de ahí comenzar cuando inicie la taza con la misma intensidad que estamos ahora. Ya de inicio se veía que había seguridad en la circulación de bola, que sabíamos que de fuera adentro nuestro pivote podría recibir, que descortándonos de esa línea defensiva podíamos hacer variaciones de jogo y luego que a las costas podíamos generar peligro. Entonces se veía esa seguridad en que ficar perto del plan que había estaba a dar resultado. Pero lo más importante es que los jugadores han estado con un nivel de concentración altísimo ante una equipa que no es fácil, una equipa que no es fácil hacerle el golo, una equipa que las disputas te pone el jogo muchas veces en un momento difícil y que hemos sido capaces de gestionar bien.